Que soy un pobre Que me le mido a lo que sea fiel y amigo como yo no encuentran otro Soy tranquilo como el aire que respiro Pero también puedo alterarme y dejo aviso Que soy el potro Que se que llama a sus amigos y amanece con la banda en todas las fotos Soy aquel que en un caballo canta y baila Su buen amigo José Luis nunca les falla Que no falten whisky tampoco las damas Hoy quiero cantar con toda mi banda Arriba de un caballo me acompañan los muchachos Cantando el pajarillo y unos temas de legado Que no falten whisky tampoco las damas Hoy quiero tomar con toda mi banda Arriba de un caballo en cabalgata todos vamos Disfrutando de la vida Dios nos ha dado el regalo José Luis puro brillo Dami y como al putro torno parejo compa En este mundo Pues se aprovechan porque somos los humildes Somos los número uno Pero hay ángeles que cuidan de nosotros Sé que mi Dios nunca me deja solo Que soy el potro Que se que llama a sus amigos y amanece con la banda en todas las fotos Soy aquel que en un caballo canta y baila Su buen amigo José Luis nunca les falla Que no falten whisky tampoco las damas Hoy quiero cantar con toda mi banda Arriba de un caballo me acompañan los muchachos Cantando el pajarillo y unos temas de legado Que no falten whisky tampoco las damas Hoy quiero tomar con toda mi banda Arriba de un caballo en cabalgata todos vamos Disfrutando de la vida Dios nos ha dado el regalo Y esto es el putro